¿Cómo es la noche? Hoy la mañana temprano Aparentemente salió de la casa a las 19 horas de ayer Lo que avisaron los amigos fue alrededor de las 21.30, 21.40 horas que Agustín González, Molina González aparentemente se fue con intenciones de hacerse algo en su persona Se localiza la madre y bueno, con la madre por una circunstancia especial nos lleva hasta el puerto Se recorre la collera vieja y la collera nueva donde se encuentra en la parte debajo del faro contra las rocas, es el lugar de Agustín Se le da conocimiento a Prefectura Prefectura en primera instancia hace el recorrido nocturno y bueno, lo suspende por razones obvias que está muy oscuro Hoy a la mañana, igual participó bomberos y personal de comisaría y hoy a la mañana, 7 y media de la mañana se hace el recorrido con personal de comisaría y de operaciones todo por la zona costera Se sigue buscando por zona costera dado que a la madrugada personal de canes junto con un can hicieron todo el recorrido de Agustín desde la casa hasta el puerto y son los indicios que nos llevan hasta el puerto también aparte de lo que nos dijo la madre Es ahí que se refuerza la búsqueda hoy a la mañana tanto en la playa Galesa y toda la parte costera acá en playa Colabora bomberos Prefectura y un par de lanchas más alrededor de 4 lanchas están buscando Hasta el momento no tenemos nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!